¡Buenas! ¿Cómo les va? ¿Bien? Espero que estén yendo bien. Y en este video vamos a ver, básicamente, mientras que jugamos este jueguito, vamos a ir hablando un poquito de... Esto es una presentación, al fin y al cabo, ¿bien? Nosotros vamos a ver en este... En siguientes videos va a ser como hacer un juego de este estilo, ¿bien? Bueno, no lo vamos a hacer, no vamos a hacerlo desde cero, totalmente de cero, sino que vamos a utilizar es un asset, que es este, que se llama Game 2D Kit, ¿bien? 2D Game Kit de Unity, ¿bien? Vamos a aprender desde lo más sencillo, lo más básico, cómo descargar Unity y cómo usarlo, a cómo, en este caso, cómo combinar un poco algunos elementos, en este caso. Bueno, vamos a... No vamos a programar, sino que vamos a hacer es usar la programación que ya está hecha y vamos a hacer un diseño de niveles. Vamos a hacer... Vamos a diseñar un par de niveles, vamos a ir combinando elementos y vamos a obtener un juego más o menos original, ¿bien? Después incluso vamos a ver, para intercambiar algunos assets, como en este caso podría ser cambiar el personaje, o sea, cambiar el personaje, que en este caso va a ser cambiar a Ellen, que es el personaje que está viendo usted de fondo, por otro personaje, ¿bien? Con las mismas animaciones, ¿bien? Incluso vamos a poner un... En este caso vamos a poner incluso un cuadro de selección, ¿bien? Un menú de selección, ahora vamos a poder elegir un jugador o el otro, ¿bien? Y seguramente también vamos a ver el diseño de un menú de... Un menú de opciones un poco más elaborado. Este es el menú de opciones que tiene este juego, ¿bien? Tiene opciones de audio, controles, bueno, o si no reiniciar el menú, juego. Vamos a hacer un... Vamos a ver si podemos hacer un menú un poco más elaborado, un poco mejor logrado, o sea, un menú con créditos, con... Con selección de gráficos y un montón de cosas, ¿bien? Si ustedes ven que el juego no se ve del... No se ve igual que en la demo, ¿bien? O sea, este juego tiene una parte gráfica un poco mejor, ya que de hecho lleva un poco de... Más de... Lleva... En este caso lleva... Efectos gráficos, ¿bien? Y lleva un... Y tiene un poco mejor calidad. Bueno, en este caso es porque yo quería jugarlo, ¿bien? Y quería correrlo en esta máquina y tuve que... Simplificar algunas, algunas opciones... Para que se viera esta forma... Y que dentro de todo, todavía se pudieran correr... Eh... Más o menos fluido, de forma más o menos fluida. De hecho, se fijan, está trancado en 30 FPS, ¿bien? Cuando hecho el juego originalmente va... Está hecho a 60 FPS, puede correr a mucho más también. Y tiene una departografía un poco mejor que este hecho. ¿Bien? Pero en este caso yo lo hice de esta forma para... Eh... De esta forma para poder correrlo de forma fluida en mi... En esta PC, ¿bien? Ok. Ok. Seguimos más o menos en lo que es el gameplay, más o menos. Vamos a ver el caso a nivel mecánico... Si vamos a ver el caso a nivel mecánico... Es un... ¿Cómo podríamos decirlo? De forma sencilla... Es un... ¿Metroybaña? O sea, tiene elementos de... De metroy y elementos de castelbaña. ¿Bien? Es un side scroll lateral. O sea, con un desplazamiento lateral. Y tiene elementos de... De castelbaña, si vamos a caso de... De... Másmorras y este tipo de cosas... Que recuerda más a... Acá está el baño. ¿Bien? Entonces es un... Sería un metro y baña. Si vamos a caso. ¿Bien? Un metro y baña. ¿Bien? Sería... ¿Cómo hacer un metro y baña? ¿Bien? Usando un asset. ¿Bien? ¿Por qué quiero hacer esto yo? ¿Por qué... ¿Por qué vamos a hacer un asset? Y no vamos a aprender todo... O vamos a hacerlo todo nosotros. Porque yo soy de la idea de que no son... No puedes aprender. A mí me parece tonto pretender que tú puedas hacer todo en un juego. De hecho ya subí un vídeo explicando eso más o menos desde mi punto de vista y mi perspectiva. ¿No? Entonces... De acostumbrarte a trabajar con... Con assets de otras personas. ¿Bien? O sea con... A trabajar en equipo. ¿Bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en sí mismo es... Aprender a manejar... En este caso... Aprender a manejar... Aprender a manejar... Aprender a manejar Unity. Y vamos a hacer en sí mismo... Lo que nosotros estamos haciendo es... Si le damos a caso es como... Ser diseñador de niveles. ¿Bien? Eso es lo que básicamente nosotros vamos a hacer. ¿Bien? Aprender... Básicamente a hacer un... Hacer un diseño de niveles. ¿Bien? Ok. Y a poder juntar estos... Todos esos elementos... Eh... En un juego. ¿Bien? Ok. Bueno ya vimos que soy bastante malo jugándolo. ¿Bien? El detalle es que este juego no tiene soporte para mando. Ya lo probé y no... No soporta de mando. Seguramente lo que yo voy a tratar de hacer es... Tratar de modificar un poco el código. A ver si puedo hacer que funcione con mando. ¿Bien? Porque en realidad no tiene ninguna cosa rara... Que digamos... Para que no funcione con mando. Simplemente lo que voy a tener que hacer es... Revisar el código. ¿Bien? Revisar el... Los scripts. Y bueno. Ver donde hacen las llamadas a... Donde se hacen las llamadas a las teclas. Cambiarlo por... Por teclas más universales, si damos a caso. ¿No? Pero... Acá. Y también seguramente modificar un poco los mandos. Porque acá lo más lógico sería que el ataque lo hiciera con... Shift. Lo más lógico en este tipo de juegos en realidad es que... El ataque lo tengo que hacer con... Con los botones del mouse. Con el botón 1 y 2. No con la acá. Como está acá. Por más que de hecho... Se podría hacer también con la acá de hecho. Pero lo más lógico en realidad en este caso es... Que los disparos se hagan con... El ataque se hagan con el mouse. ¿Bien? Entonces voy a muy bien de modificar ese detalle también. ¿Bien? Ok. Y ya pasé. Pude pasar esta parte. Por fin pude pasar esta parte. Y bueno. Acá nunca sé... Acá no sé dónde tengo que ir ahora. Y bueno. Ahora sí. Me voy despidiendo. Ya le digo. Detalle sería ese. Vamos a... A ver más... Básicamente lo que es... Esto que es... Cómo funciona... Cómo funciona Unity... Para 2D. Para trabajar con 2D. Que sería... Cómo podemos crear un... Un nivel. ¿Bien? Y cómo podríamos en este caso... Teniendo ya la programación hecha. O teniendo ya la parte de las mecánicas hechas. Y ya teniendo el arte también hecho. Cómo podríamos... Traer todo eso a Unity. Y en este caso... Hacer un juego. ¿Bien? Vamos a ver un poco... Ya le digo. Hacer un... Un nivel básico. Ver cómo hacer un... Un nivel básico. Y cómo... Eh... Bueno. Después también cómo compilarlo. Cómo... Las cosas necesarias se tenen en cuenta. Para compilar. Para diferentes plataformas. Como sería Windows, Linux. O con... Android por ejemplo también. Para móviles. Y ese tipo de cosas. ¿No? Y cómo hacer esto que yo hice particularmente. Que también es que... Hacer una versión... Con... Gráficos más reducidos. En este caso eliminando los efectos cinemáticos. Y comprimiendo un poco la información. También lo vamos a ver. Vamos a hacer... La versión completa. Con... Todos los gráficos al máximo. Y después de una versión reducida. Con... Eh... Recortando algunas cosas. Sin perder demasiado. ¿Bien? Y ya le digo. También vamos a hacer... Seguramente vamos a ver... Cómo hacer un menú. ¿Bien? Un menú de gráficos. O sea un menú más completo que el que ya tiene. Y cómo hacer un menú de selección de personajes. Vamos a poner un segundo personaje. Que va a ser un personaje... Masculino. ¿Bien? Entonces nosotros podemos elegir jugar... Con un personaje masculino. Con un personaje femenino. ¿Bien? Y eso sería... En principio eso sería todo. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.